El Sagrado Corazón Me cautivo su risa, linda hermosa princesa Y estoy enamorado de una niña coqueta Me cautivo su risa, linda hermosa princesa Cuando te vi esa tarde, mi mundo se pintó De mil colores lo juro, yo creo que esto es amor Hoy quiero que comprendas, que yo por ti me muero Quiero besar tus labios, también tu cuerpo entero Quiero llevarte flores, pa' llenarte de amor Y llevarte un concierto, de Silvestre Dandón Que esté casi conmigo, pa' que tú seas feliz Vivir en el Pentaquiva, que solo sea pa' mí Y estoy enamorado de una niña coqueta Me cautivo su risa, linda hermosa princesa Y estoy enamorado de una niña coqueta Me cautivo su risa, linda hermosa princesa Ahí sirva de un colegancho, pero con maracuyá En Combitan, Wilson Medina Y en Tunja, J. Amado, muchas gracias María Luciana y Jainer Corrado Juntos podemos más Jesús Alejandro y María Estéfano Los amores de Marna Cecilia Arevalo Voy a gritarle al mundo, de que tú eres la niña Que se roba mi sueño, ya con ponerme y tan Lo que yo por ti siento, es puro y verdadero Ahí te dame un piquito, que hace rato lo espero Vamos en bicicleta, del parque a la playita Pa' pegarnos los tragos, no venimos ahorita Quiero que sea mi estrella, mi camino ilumine Vamos a querernos tanto, que todos nos envidien Y estoy enamorado de una niña coqueta Me cautivo su risa, linda hermosa princesa Y estoy enamorado de una niña coqueta Me cautivo su risa, linda hermosa princesa Ovaldo Bayona, recordando a Víctor Hugo Vivo por siempre y para siempre Daniel y Johanna y John Alejandro Los amigos de Víctor Romero y Wilson Arena